Porque aquí tengo 30 años de estar viviendo y nos cobran vértigo y alcantarillado, cuando aquí no figuran, aquí lo que hay es un pozo séptico. Entonces la injusticia de aguas para cobrarnos o para robarnos algo que no nos lo estamos supliendo. Aquí no hay alcantarillado, aquí lo que hay es un pozo séptico. Y a ese nos cobran alcantarillado y vértigo y alcantarillado, que eso no se justifica. Más, eso se lo están robando nacionalmente. Y eso es una injusticia porque uno tiene que tener donde desaguar el agua que ellos mismos le venden a uno. ¿Está empozado esto? Esto está empozado. Esto es un pozo ahí, mosquitos, olores, que yo no sé la gente cómo vive acá.